¡Esto que es una! ¡Soy la mentira! ¡Soy tu rey, rey! ¡Reyas de Calvamanca! ¡Y en el escenario! ¡La bailarina Aguama! ¡Soy si! ¡Sultería! ¡Engente y belleza! ¡Las institucionales con los flores! ¡Y en el cubo más alegre! ¡Con los ríos de Calvamanca! ¡Fuelos de Moicina! ¡Rampanta! ¡Rapio Frecuencia 5! ¡Sulto 2.9 en Santa Valta! ¡Feliz María! ¡Más malva! ¡Con los ríos de Rodríguez! ¡Feliz María! ¡Feliz María! ¡Nos vemos! ¡Gobanes de Leno! Y en el sueño me destellan, tú ya estoy hasta que mueran Y en el sueño pensaba, quizás no es mi verdad, y en el sueño pensaba, quizás no es mi verdad Luego yo me desperté, había sido por serán, luego yo me desperté, había sido por serán ¡Fuera! ¡Elige de los avances! ¡Monitor Rocaroza! ¡Monitor de Reynaldo Colorado! ¡Elige un gustamante a Ben Zervan! ¡Alec Zervan, Pastor Acosta! ¡Irman Recogida! ¡Y Acuario de Cerveza! En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando ¡Suntú! ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Venga! ¡Savánica! El sueño que yo tenía, todo era manera El sueño que yo tenía, todo era manera Y al no tenerte a mi lado, ¡ay qué pena que me da! Y al no tenerte a mi lado, ¡ay qué pena que me da! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenza! ¡Buena! 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 ¡ No sé, yo sé, no quedo bien conmigo, pero bien despierto no tengo tu amigo. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, cuando me despierto me pudo llorar. No sé, yo sé, yo quedo bien conmigo, pero bien despierto no tengo tu amigo. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, cuando me despierto me pudo llorar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Y ahora, este instinto de corazón y al corazón, para Radio Frequencia 5. Soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar, soy yo mentiroso, que viene a empezar. Soy yo mentiroso, soy yo mentiroso, soy yo mentiroso, soy yo mentiroso, soy 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 ment El tiempo me convenció que te siga amando, es siempre y siempre. Al ser lo que obliga, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció que te siga amando, es siempre y siempre. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. A veces dejo la muerte cerrada. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Ha pasado el tiempo, a veces dejo la muerte cerrada. Sentimientos. Éxitos que llevan el corazón. Una hermana morada. Inspiración que ronda. Un corazón sufrido. Este para ti. San Juan de Cobralpamba. Brunales Fusquita. El reinado colorado. Sus reyes, reyes. Reyes de Guajajajá. Para que lo bailen, Perú. Brunales Fusquita. El reinado colorado. Tengo canse de amor. Poquito a poco me estoy muriendo. En la cama de un hospital me estoy encontrando Tengo que hacer de amor, poquito porque me estoy muriendo Y nos cansamos mis padres, no se enadera por mí Ni menos contación, la vida es así, tan como lo que hizo yo No se enadera por mí, ni menos contación La vida es así, tan como lo que hizo yo Y en la cama de un hospital me estoy muriendo Y en la cama de un hospital me estoy muriendo Tengo que hacer de amor, poquito porque me estoy muriendo Y en la cama de un hospital me estoy encontrando Tengo que hacer de amor, poquito porque me estoy muriendo Y nos cansamos mis padres, no se enadera por mí Ni menos contación, la vida es así, tan como lo que hizo yo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Hoy en la cama de un hospital me estoy muriendo Ay, amorcito, no le despedir Ay, amorcito, no le despedir Aprovecha mientras puedas vivir Que el vino no quiero, me despediré Ay, amorcito, no le despedir Ay, amorcito, no le despedir Aprovecha mientras puedas vivir Que el vino no quiero, me despedir Buena, el hijo, un amante A vencer, va Alecito Serna Vas con la puta, que me despedirá Baila, baila, y eso Goza, goza, y eso Para hacer chaves sobre ti Muchas gracias a los chaves A los chaves Muchas gracias a los chaves A los chaves Con la familia chaves, con el fin Para el señor Jesús, un amante Soraya, y eso A los chaves, con la familia chaves A los chaves, connecting a todos 자레is